Yo creo que es una novela en todo caso mucho menos pesimista que mis otras novelas en lo que se refiere al Perú que describe y en cierta forma está optimista porque muestra una sociedad que tiene muchísimos problemas por supuesto pero también una sociedad que progresa, que progresa porque es una sociedad donde hay una democracia, imperfecta pero una democracia es una sociedad que está creciendo económicamente en la que hay oportunidades para gente humilde como por ejemplo el personaje principal que es Felicito Yanaqué y esta es una visión que tengo yo hoy día, el Perú digamos me parece que con todos los problemas que tiene y que son muy grandes va en la buena dirección y creo que es el caso pues de un buen número de países de América Latina con muchos problemas pero por fin se ve una luz al final del túnel y en el pasado yo no veía tanto esa luz veía sobre todo la oscuridad tremenda. Hay una violencia delictiva que está allí que es como una perversión de ese progreso ese progreso no solamente da trabajo, enriquece a algunas personas sino también permite que las mafias prosperen que usufructúen de una manera delictuosa de esa legalidad, hay una corrupción extendida bueno son los problemas de nuestro tiempo y son los problemas que hoy día son globales los compartimos el mundo subdesarrollado, el mundo desarrollado, tenemos que enfrentarnos a esa gran amenaza contra el progreso que es la corrupción, la corrupción es muy fuerte, muy extendida es un obstáculo tremendo para que funcionen las instituciones todo se puede desnaturalizar, corromper, pervertir si la corrupción sigue proliferando como lo hace yo pertenezco a una generación en la que parecía imposible para un escritor desentenderse de la vida política, de la problemática social cuando yo comencé a escribir las ideas que venían sobre todo de Francia de Sartre, de Camus, de los existencialistas era que la vocación literaria implicaba un compromiso de tipo político yo creo que aunque en muchas cosas he cambiado, en muchas cosas pienso distinto en esto yo sigo fiel a una cierta visión de la literatura que adquirí cuando era joven cuando era todavía universitario yo me niego a creer que la literatura sea puro entretenimiento que la literatura sea un placer pasajero que no deja huellas no, yo creo que aunque es muy difícil detectar las huellas que deja la literatura en la historia, en la vida esas huellas existen si nosotros queremos que la política no sea puramente una técnica de gestores de lo existente y queremos que la política tenga elevación que la política aspire realmente a cambiar profundamente las cosas la política tiene que estar llena de ideas y llena de invención, de creatividad y en ese campo yo creo que un escritor, un artista algo puede aportar a la vida política y creo que tiene además la obligación de intervenir de alguna manera en la búsqueda de soluciones para los problemas que existen esas ideas hoy día son bastante obsoletas para los escritores jóvenes ellos más bien tienen mucho desprecio por la política piensan que la literatura no debe contaminarse con una actividad que es tan profundamente sucia y vila a veces como la política pero yo creo que eso es un error que eso más bien ayuda más a degradar la política a envilecerla creo que la política puede ser decente la política puede ser creativa a condición que la gente creativa y decente pues haga política México es una democracia y México durante más de 70 años no lo fue un país que estaba prácticamente gobernado por un partido único aunque había ciertas apariencias de democracia pero hoy en día no hay apariencia hoy en día es una realidad que México es una sociedad libre es una sociedad donde hay un juego político muy libre hay elecciones libres hay un derecho de crítica que se ejerce en la prensa que está allí visible puede ser una democracia muy imperfecta como son todas las democracias en el mundo entero pero también creo que es un país que va en la buena dirección pese a los problemas enormes que tiene ok ok